Qué feo cuando nos encontramos a veces, en realidad es una tristeza, algo que nos saca, algo que nos mete, nos saca, nos mete, nos saca, ra, 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 como si fuera una vainilla, ¿no? Es el presente que parecido a una vainilla. Hablábamos con Mariano Grandona el otro día, asistimos al primer simposio nacional del payaso, en el cual nos sentábamos en un pequeño bidet y dijimos que, en realidad, hablando de este caso pura y exclusivamente, que es un caso visto muy seriamente por todo lo que es la, la, van a decir de alguna manera, la comunidad, la comunidad del, la banana, digamos, ¿no? Así que, bueno, hablamos sobre esto y fíjate, qué barbaridad, le decía, pero fíjate, vos me hicieras del inodoro del lado, topado por un tabique, apenas había un tabique, él estaba de un lado, al otro lado estaba Longobardi, al otro lado estaba Haddad, de más allá, y al otro lado estaba el payaso Pepino el 9, un payaso que fue un héroe en las épocas del viejo titanes en el ring, un brazo corpulento, efectivamente, y en ese momento, bastante adiando. Bueno, hablamos sobre este caso. Usted se lo acusa de abuso de bidet. Sí. El cargo, hasta ahora, es como que tardé demasiado en el excusado. Hay dos carátulas, una que es malversación de tiempos en la utilización de inodoro, y a la segunda carátula, que es del juez Garón Boeta, que habla claramente de una suprautilización del bidet como esperación inconstante de persona en tercer grado. O sea, estamos hablando de una persona propiamente abandonada a su suerte, y es una mujer grande de edad que se caga. Bueno, pero yo, desde un primer momento, rechacé los cargos de plano, porque yo tardé el tiempo mínimo indispensable para estar el excusado. Ajá. Señor Durán, ¿cuánto es el tiempo mínimo indispensable que una persona necesita para hacer su necesidad, su necesidad de poner? Claro, simplemente. Y luego, y luego, digamos, terminar con relación normal. En tiempos, visto acá, el señor Durán ha estado muchísimo tiempo en Nueva York, en donde la gente, acá tanto como acá, pero tiene en sus tiempos mayor contado, por supuesto, estamos hablando de un país del primer mundo. Primer mundo, no, tercer mundo, como dice Fito Paenza. Sí, bueno, calcular, ha salido 10 minutos más o menos. A ver, mire, yo a este señor, inclusive, yo soy profesor de Kung Fu, en el club italiano Irritia de Bulba, y este señor, este señor, estuvo en el baño una semana, una semana estuvo en el baño. Sí, yo lo vi, y yo te puedo garantizar que en 10 minutos lo vas a hacer. Sí, señor. Sí, mire, el problema es que la cantidad de pañales que tenemos que comprar a causa de su sobrino, me tuvo que contratar a mí, la señora, ¿no es cierto? Y le han aumentado los gastos en la vida por culpa de su sobrino por no dejarla pasar al baño. Hubo un heladero en su vida, usted argumentó en el juicio, en el cual usted hablaba claramente de que tiene un heladero, tiene un heladero que está parado al lado de las toallas para que éstas no se humedezcan, porque dan olor. Así es. Bueno, eso fue por iniciativa de mi tía, acá presente, que ella se ponía muy nerviosa con el olor a humedad de las toallas, y me obligó a contratar un heladero, y lo tenemos que traer todo el día en el baño.